¡Eso, Tiling! Este está muy bonito porque va a entender que es Armin y su hijo Moldy atrapadas en un mapa de terror. Y adivinen quién se les une. ¡Ey, cómo están! Seguimos aquí con mi hijo en la explosión urbana de esta casa horripilante. La última vez vimos bichos bien pinches feos, ¿eh? ¡Eso, Tiling! Estuvo muy feo, nos siguió la pinche monja, cabrón. Pues ni modo, hay que continuar, mijo. Ni modo. Entonces, pues nada, hay que tener mucho... ¿Escuchas eso? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Estás bien? Sí, había un monstruo muy feo que me estaba persiguiendo. No pasa nada, no pasa nada. Mi hijo y yo vamos a explorar y te vamos a ayudar a salir de aquí, ¿ok? Ok. Con este nuevo equipo, ¡vamos a continuar con la aventura! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Es la pinche música vieja! ¿Te gusta esa música? Pues estamos muy tranquilos, ¿eh? No creo que un monstruo nos vaya a comer o algo así, ¿eh? Miren. Al parecer hay que presionar esta foto. Ven, Milly. Ven, 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 Milly. Ven, ven, Milly. ¿Me creían que todo el rato me estaba perdiendo? Hay una silla de ruedas. Si alguien se partió su madre, ya tenemos silla de ruedas. Ok, ven, Milly. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Hola, verga! Milly, ¿estás bien? ¿Milly? Milly, dijiste que te gustaban los tocadiscos, ¿no? Entonces, este, pues tú primero, va. A huevo, mijo. La utilizamos de... ¡Qué grosero! Es que, chicos, la casa era embrujada, pero chicos, la casa está bonita, bonita, bonita. Me recuerda a la casa de mi abuelito. A la casa de mi abuelito, que por cierto, mi mamá se fue de viaje y fue a visitar a mi abuelito. Y la casa se veía muy parecida. Me la usaba porque el piso de madera, los sillones hechos de piel, había tocadiscos. Y cuando yo vi el tocadiscos, la verdad, me emocioné mucho. Fue como de, ¡Mira, tocadiscos! Y luego dije, ¡Uy, perdón! Creo que no debo decir que me gustan las cosas. Al contrario, tengo que decir que me da miedo, ¿verdad? Y tuve que decir, ¡Uy, no! ¡Qué miedo! Me da tocadiscos. Pero muy en el fondo me gustaba. Y por eso nos pusimos a bailar mientras se oía el tocadiscos, ¿no? Pero lo feo es que en algún momento apareció un tocadiscos al fondo de un pasillo oscuro, oscuro, oscuro. Tan oscuro que daba miedo. Y entonces ella agarra la obsesión y me dijo, ¡Ah, bueno, te gustaban los tocadiscos! ¡Pues vaya a tocar ese tocadiscos! Y eso, y eso, y eso, mira, mira, mira. ¡Mili, ¿qué es? ¡Hola, verga! ¿Mili, estás bien? ¿Mili? Mili, dijiste que te gustaban los tocadiscos, ¿no? Entonces, este, pues tú primero, va. ¡Ah, huevo, mijo! Lo utilizamos de carnada. ¡Una, dos, tres! ¡Atrás! ¡Mili, perdimos a mi hijo! Corremos para allá, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Se paró el hijo de la chingada! De parapléjico no tenía nada ese, güey. Va a vender un monstruo feroz que nos va a querer comer muy feo. ¡Agarra la pintura, Mili! ¡Acá hay otra! ¡Venga, venga, venga, venga! Ok, Mili, hay un encendedor aquí. ¡Agárralo! ¡Vámonos! ¡Vente! Los invitas primero, ¡pa' abajo! Si ves un monstruo, ya sabes qué decirle. ¡No, tetito! ¡Ay, adjuntitos! ¡Oh, sí, cierto, ahí hay una! ¡Eso me gustó! ¡Salió muy natural! Ya sabes qué decirle. Y yo, y yo así como de, ¡no, tetito! ¡Mira, mira, mira, mira! Un monstruo, ya sabes qué decirle. ¡Mira, mira, mira, mira! Los invitas primero, ¡pa' abajo! Si ves un monstruo, ya sabes qué decirle. ¡No, tetito! ¡Ay, adjuntitos! ¡Oh, sí, cierto, ahí hay una! ¡Estaba muy asustada! ¡Estaba muy asustada! Pero sí, cuando me dijo eso, yo dije... ¡No, tetito! ¡No, tetito! ¡Buenas noches, Mili, marido! ¡Ay, mi hermoso! ¡Tacún! ¡Ocaeri, nasal! ¡Cuidado sin su mamá! ¡Ocaeri! ¡Ocaeri! ¿Cómo está mi cosa? ¡Bello! ¡Qué miedo! ¡Ajá! ¡Ajá! Listo, chicos, listo. Ahí les paso el link otra vez y volvemos al video. ¿De acuerdo? ¡Gomenla! ¡Ya sabes qué decirle! ¡Juntitos! ¡Ahí hay una! ¡Oh, sí, cierto, ahí hay una! ¡Haz de ser la última! ¡Uy! ¡Hay alguien! ¡No! ¡Tranquila, tranquila! ¡Dale un zape para que se tranquilice! ¡Dije zape, cabrón! ¡No putazo, güey! ¡Mira cómo le dejaste de los ojitos! ¡Se mueve! ¡Por qué suena feliz una persona tan fea! ¡Él lo dijo! ¡Yo no, señorita! ¡No, no! ¡Yo no lo dije! ¡Fue mi... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uno putazo, güey! ¡Mira cómo le dejaste de los ojitos! ¡Se mueve! ¡Por qué suena feliz una persona tan fea! ¿Escucharon? ¿Por qué está tan feliz una persona tan fea? Y yo luego lo dije... ¡Él lo dijo! ¡Yo no, señorita! ¡Este de los ojitos! ¡Se mueve! ¡Está feliz! ¿Por qué suena feliz una persona tan fea? ¡Él lo dijo! ¡Yo no, señorita! ¡No, no! ¡Yo no lo dije! ¡Fue Mili! ¡Mili dijo! ¡Qué bueno que está tite! ¡Sí, sí! ¡Ay, yo lo escuché! ¡Puera falacia! ¡Puera falacia! ¡Puera falacia! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mili, allá! ¡Corremos! ¡1, 2, 3! ¡Mueve tus bracitos, Mili! ¡Más rápido! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Ven, Mili! ¡Ven, ven, Mili! ¡Ay, eso estuvo feo! ¡Ay! ¿Qué es eso, Mili? ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! No, ahí sí me asusté. Bueno, pues yo creo que en todo el mapa me estuve asustando siempre eso, Tilly. En todo el mapa me estaba asustando. En todo momento me estaba asustando. Pero esa cosa viscosa y horrible que de repente aparece frente a mi cara. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué es eso, Mili? ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Ah! ¡Hay que esquivarlo, Mili! ¡Suban, suban! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¿Ahora para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Toquen el tocadiscos! ¿Lo va a succionar? ¡Ándale! ¡Tonto! ¡Estúpido! ¡Insúltalo, Mili! ¡Dile tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Ah! La luz es... ¡No mames! ¡No mames! ¡Sigue alguien! ¡Mili! ¡Tengo un juego! ¡Juego! ¡Cama! ¡Cama! ¡Hola! ¡Ya volvemos aquí abajo! ¡Mili, ven! ¡Baila! ¡Eh! 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 Sí, ya no me llama mi compa, ¿eh? ¿Quieres hacerte la popis, Mili? ¡Órale, Moldi! ¡Métete tú también! Es hora de bañar los chamacos cochinos. ¡Chansi, sí tenemos que bajar a la puerta del estere! ¡No! ¡Nos bañó! ¡Pero chicos, nos bañó en serio! Dudo que lo encuentre... Dudo que encuentre esa parte, pero me dio mucha ternura. Les voy a ser sincera. ¡A tal grado que quiero encontrarlos, chicos! ¡Quiero encontrar esa parte donde nos bañó! ¡Fue muy bonito! A ver, ¿dónde está? Esto no es... Esto no es... Esto no es... Podría ser este, creo que es este. Porque es el que más duración tiene. Esto... ¿No será para moldear así de que arte o así? ¿No tenemos que pintar? Ajá, como pintar o moldear algo así como esta cerámica. ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Le viste? No, no le di, pendejo, mis fantasías. No, sí dice tres, ¿verdad? A ver. No, como que no. ¡Qué excelente! No, creo que... ¡Ay, aquí está! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Pok! ¿Puñarse? A ver, si... ¡Maca, hija de puta! Sí, desapareció. Ok, perdonen eso, no estaría ahí por el moldeo. ¡Venga! ¿Qué, o sea, son... Ajá, como pintar o moldear algo así como... ¡Pok! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Mira, a ver, momento de bañación. ¡Momento de bañación! ¿Dónde está? ¿De dónde vino la música? Oye, su amigo Lalan ya no llama. Sí, ya no me llama mi compa, ¿eh? ¿Quieres hacerte la popis, Milly? Pero no se hace ahí. ¡Oh! ¡Mórale, moldi! ¡Métete tú también! A ver, eso de bañar los chamacos cochinos. Estamos bañando. ¡Súbase! ¿Cómo entraste? No, no puedo. Soy gordo. Estás muy gordo para la bañada. Bueno, a ver, acércate. Es hora de lavarte las patas. Que te huelen a chetos. ¡La, la, la! Tu cabechita, tu cabechita. Porque hueles a popis. ¡Tú! ¡Toma un pinche cubetazo! ¡Toma! Cubetazo de agua. ¡Ay, pobre amor! Sí, tú no, tú no. A ti sí te lavamos bien. No le pegas, pendejo. ¡Ok! Bueno, después de ese baño, porque sí que lo ocupaban, porque olían a popó. Sí. Hay que ver qué hay que hacer. No, creo que hay que bajar. Listo, ya. ¡Gomená, gomená! Volvamos al video. ¡Gomená, gomená! Es que me pareció muy divertido. Me pareció muy bonito, la verdad. ¡Qué tienda! Sí, sí, bueno. Tiene la escena. La escena. Y es diferente realmente de mí. Para mí se me hizo muy tierno. Porque a veces ya nos puso, nos puso a bañar como esos hijitos. Bueno, el único hijito que tiene aquí es Molly. Molly aquí es su hijito. Yo solo soy una culada que venía para... No sé. Para salir de aquí. Y que me los encontré. ¿Cómo te subiste? No sé. Simplemente como que traté de brincar y pasó. ¿Me saludas? Un saludo para el señor Twitter. Por cierto, ¿alguien decía sobre un cumpleaños? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Milly, me saludo si estuve de cumpleaños y me haría mucha alusión. Un saludo tuyo. ¡Dexo 3000! Un saludito hermoso tierno. ¡Apapachable para ti! ¡Ya! Y espero que hayas tenido un muy feliz cumpleaños. ¡Ya! He comido mucho, mucho pastel y mucha de tu comida favorita. ¡Ah! ¡Lobitos acogieron! ¡Ah! ¡Thank you, thank you! Bueno, vamos. ¡Ay! ¡El monstruo feo! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Pinche mano lenta! ¡Ah! ¡Mijo! ¡Emily atrás! Es una asesina porque se cogió a su esposo. Y tuvieron pasión en la habitación de pintura. Su esposo le fue infiel. ¡Qué desgraciada! ¡Ven, Milly! ¡Qué desgraciada! ¡Horrible! ¡El engañar es feo! ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Corre, Milly! ¡Milly! ¡Milly, pírame! ¡Corre, corre! ¡Aguas, mijo! ¡Va a estar el monstruo feo, mijo! ¡Muo táctico! ¡Muo táctico! ¡Ya la! Esperen, eh, dice... ¡Hola, Milly! ¿Puedes hablar a mi amigo Antimitan? Antimitan. ¡Un saludito para tu hermoso amigo Antimitan! ¡Ocaeri! ¡No te tite! ¡No te tite! ¡Edo ha congiado! ¡Milly enojada! ¡Mmm! ¡Qué miedo! ¡Ya fue, mijo! ¡No, táctico! Tranquilo. Nosotros la abrimos. ¡Ay, me supe! ¡Yo la! ¡Ah! ¡Hijo, te quiero! ¡Milly, te quiero! ¡Milly! ¡Hay una llave! ¡La agarré! ¡Ocaeri! ¡Vamos a la llave! ¡Arabando andamos a Milly! ¡No, mames, pendejo! ¡Arabando andamos a Milly! ¡Entrame! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Entre en pánico! ¡Me abandonaron! ¡Eso es que va a haber aquí! ¡Me abandonaron! ¡Me abandonaron! ¡Ven, ven, ven! O sea, la llave estaba en una parte de arriba. La llave estaba en la parte de arriba. Y yo era la única que no alcanzaba porque estaba bien bajita, bien pitufa. Entonces, el mismo obsesión dijo, no, no, no. Él dice que le invadió el pánico, pero mira cómo... ¡Milly! ¡Hay una llave! ¡La agarré! ¡Ocaeri! ¡Por favor, no, la llave! ¿Qué está pasando? ¡Arabando andamos a Milly! ¡Arabando andamos a Milly! ¡Eso es la puerta de bato de risa! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Entré en pánico y tuve que correr! ¿Está el cadáver aquí? ¡Vengan! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No mames! ¡Ven, pregúntale poqueta a ti! ¡Vamos, Milly! ¡Hay que avanzar! ¡Exacto! ¡Hazle una cruz, Moldi! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Es Jaimon! ¡Es Jaimon cuando encontró el cadáver de la infiel! ¡Ah! ¡Ay, se fue! ¡Gárrala, agárrala! Es que todo tenía que ver... Todo tenía que ver con una historia. Hagan de cuenta que... ¡Eto! 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 Había una pareja que estaba casada... Y... ¡Eto! ¡Ella era pintora! ¿Ella era pintora? Su esposa era pintora, pero se enteró de que su esposo le fue infiel. Entonces... Entonces la esposa... Creo que... Es que no me gusta decir la palabra... Pero... Pero... ¡Puix, puix, puix, puix! A la... Pagar a sus pechurías Y luego Llevan 3 RARW que piden Y no los veo carita triste ¡Ay! ¡Gumena! A ver, a ver Slider ha congiado Y Luquita ha congiado ¿Y quién más congió? ¿Toda? D.S. Arcanis También ha congiado Gracias, hermanos ¿Cómo no soy? Nada de preguntas personales Sí, chicos Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, el esposo El esposo Era el zombie Que nos estaba persiguiendo Porque él estaba como triste Porque su amante falleció Y cosas así, ¿no? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué ves, Millie? Recuerdo retomante de viernes Hola, señor Esqueletico Una, dos y tres ¡Listo! ¡Lo logramos! Tenía por pastelazo Sí pintamos chido, ¿eh? ¡Una pintura! ¡Muy bien! ¡No! ¡Una! ¡Eso lo amé! ¡Eso lo amé! ¡Sí lo dejaron! ¡Dejaron la pintura! ¡La pintura! ¡Sí, tres! ¡Listo! ¡Lo logramos! Y ahora, nos quedó bien chida la pintura Sí pintamos chido, ¿eh? ¡Una pintura! ¡Oh, bravo! ¡Una! ¡Dos! ¡Una pintura! ¡Vamos! ¡Me encanta! Nos quedó bien chida la pintura Sí pintamos chido, ¿eh? ¡Una pintura! ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hola, Millie! Soy nuevo por aquí ¡Vamos! ¡Me puedes mandar un saludito! ¡Sí!